No sé qué pasa en esa ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir y de sed, y no encuentro algo para tomar En esa ciudad se parece un desierto, ese vino casi completo Díganme, 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 solo, solo, solo quiero beber Córdoba bailando cumbia, Córdoba bailando sol Córdoba llevando el ritmo, el ritmo en el corazón Córdoba bailando cumbia